Ahí está, güey. Para verme guapo, ¿eh? ¡Ah, perro, güey! Traemos jersey, raza. Traemos jersey, ¿ya vieron? ¿Eh? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Mira, mira nomás. ¡Ahora, puñados! ¡Ah, perro! ¿Eh? Mira nomás, mira nomás. Mira nomás, güey. ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo! ¡Ah, perro! ¡Tenemos jersey nuevo, loco! Dije de una vez, güey. Ya me los entregaron, güey. Dije, a huevo. Vamos a presumirlo, papás. Para que vean lo nuevo que trae el jersey. Este es el jersey nuevo, Rosa. No viene de la calidad del otro. Este es el de venta, ¿ok? No es el de los jugadores. Pero este, el de venta, ese que viene más barato, güey. Viene, viene acá totalmente de precio. 100% fácil, güey, de comprar. Que son 1,500 pesos para ustedes. Nada, güey. Nada, nada. Que lo bueno que este país está... Va para arriba, cabrón. Vamos para arriba. O sea, va. Fíjense. Sale, sale más. Sale más la gráfica del COVID de aquí de México. Y de cómo vamos para arriba. Porque estamos como país que el pinche cuete que se fue hoy, cabrón. Con los pinches astronautas, güey. Estamos al mero pedo, güey. ¿Qué, Miguel? ¿Qué? ¿Está caro? No, güey. No, está caro. No, para ustedes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es un pequeñeces, hombre. Oye, te va a llegar un pinche grande. Ah, la que va para arriba es la de... Entonces me confundí, güey. Vi mal, güey. Chale. Oye, miren el pedote que se armó hoy en el país, güey, eh. Ay, güey. A ver qué... A ver cuál va a ser la reacción del día de la mañanera del presidente lunes o cuál va a ser el día de mañana su reacción, güey. Porque hoy... Ay, cabrón, güey. No sé si estuvieron al pendiente o más bien si el día de hoy asomaron la cabeza debajo de esa piedra en la que viven. Pero el día de hoy estuvo lleno de protestos. En todo el país, gente, eh. Sábado la gente salió a protestar con el hashtag AMLO, vete ya. Vete ya. Y la gente salió en carro, güey, por un chingo helados en el DF, en Guadalajara, güey, en Mérida, acá, güey, en Monterrey, en todos. En todo el país, güey. La gente salió a protestar. Yo no sabía, güey, esa protesta. No me enteré, güey. Como he estado terminando, digamos que el ala derecha de mi oficina, güey. Yo estaba en la pendeja, güey. Estaba acomodando el refresito de Monster que ya nos llegó, raza, eh, eh. Vean esta foto, papá. Vean, veanlo nomás. Aprecien, aprecien la mapa, acá. Aprecienla. ¿Qué tal, güey, eh? Nada mames, se ve este pedo que he dado, gente. Eish, fucking D, güey. Se ve, lo veo y digo, ah, no mames, lo único que falta de ahí es un gamer profesional, güey. Pero todo lo demás, carnales, ya está, güey. El refresito de Monster se ve, mira. Al mero pedo, todo acomodado, la luz, el micrófono, cables, carnal, cables, está así, mira, así. Al tacto, todo, güey. Nada, nada, una pinche. Puse, güey, me metí como cuatro horas, cabrón. Cuatro o cinco horas haciendo. Así este es, obviamente, otro, güey, ¿no? Y de hecho, por acá se los muestro, güey. Esta se verá sencillo, pero haber hecho esta madre, créanme que fue un pedo enorme, güey. Para que quedara bien la cámara y todavía no se viera un tripié por acá estorbándome. Pero bueno, ya cuando sea el video del setup gamer, ya verán exactamente cómo termina todo el pedo. Y cómo está el pinche cuarto mamaloski, güey. Mira, aquí les muestro las luces, cómo se acomodaron, güey. Estas madres del gato, güey, verga. La verdad es que son una chulada. Si necesitas un tripié para alguna posición complicada de lo que uses, este, hasta hundiendo lo que sea, se lo puedes amarrar, güey. Y ahí créeme que tú lo pones como quieras, güey. Sin problema alguno, güey. Está muy, muy hd, güey. Pero todo estuve haciendo ayer, güey. Para los que creen que nomás estuve de huevón, no, güey. No estuve de huevón, estuve chingándole, papá. ¡Chingándole! Güey, ¿a qué hora son los videos? Ahorita empezamos, Raza, con videos de Shark Tank, papá. Rosa de Guadalupe. Videos de cocina. Este, puro contenido gamer el día de hoy, Raza. Exclusivamente gaming content el día de hoy, güey. Para que estén acá, sí, al mero, al mero pedo. Buenas, gorila. Vaya, el otro día está viendo a pinche gorila. Ese verga, ese verga es de los que critica, güey. A los que ven esas mamadas. Y el otro día lo vi y ahora resulta que él es el dios del Shark Tank. ¡Nah, hombre, güey! ¿Para qué critica si ahí vas a caer, perro, hombre? ¡Nah, güey, chinga, madre! Yo estoy esperando a que activen lo que esté en Estados Unidos, güey. De poder ver una serie de Prime acá con la raza, güey. Está chingón. Digo, nomás es para usuarios de Prime. Pero dices, güey, si voy a ver esta serie, no sé, The Boys Temporada 2 o, no sé, güey, Hunters o lo que sea, o Grand Tour. Dices, ah, no mames, pues lo vemos acá con la raza para platicar, güey, ¿no? Digo, lamentablemente los que no están suscritos con Prime, pues ven pura verga. Hagan de cuenta que ven el chat. Ven el chat y el audio y mi cámara, creo. No se ve nada más, pero los que sí están suscritos con Prime, está perro porque están viendo el capítulo, güey. Al mismo tiempo que están acá comentando y en el stream y platicando. Entonces, está chido. Es como ir al cine con un chingo de compadre. No, está perrosqui la situación, güey, ¿no? Ah, ¿por qué casi me cierran el canal? Este, bueno. Una vez en YouTube fue porque puse una imagen de un disfraz de Halloween que me pusieron con un vato cogiéndose una oveja, güey. ¿No? Es un disfraz de Halloween y pues me chingaron. Me dijeron, hey, güey, no vales verga. Yo, puta madre, pinche, es delicado. Y la segunda vez fue por una canción, la cual fue reclamada por una empresa. Pero las empresas generalmente pueden reclamar, o más bien la gran mayoría reclama, para quedarse con tu dinero, güey. No, no te reclaman para cerrarte el canal a menos que realmente el contenido te lo estés robando, güey. Como lo hacen aquí en Twitch, ¿no? Y cuando tú ves Shartan, La Rosa de Guadalupe y esas madres, el contenido te lo estás robando bien macizo, güey. Sobre todo cuando son de televisoras. Si es de contenido de internet, pues no. Yo creo que mientras le des el, digamos que, como que el derecho de poder promocionar tantito eso que estás viendo, pues no hay tanto problema. Pero bueno, en mi caso fue por una canción que se llama Jafarrastade que yo la ponía todo el tiempo. Y una compañía lo reclamó y me pusieron tres strikes de un vergazo. Nada más que YouTube detuvo ese desmadre y no me contó el tercero. Pero pues lo más seguro era que me hubieran cerrado el canal. Y pues resulta que detrás de esa compañía estaba nada más y nada menos que el buen señor Problemas PC. Tratando de chingar y engañando al sistema de YouTube. Y ahí es donde te das cuenta de por qué YouTube no vale verga, güey. Como algoritmo, como todo, es una puta porquería. Cuando una persona externa los puede engañar y puede reclamar cualquier cosa, güey. Bye, güey. O sea, ya tienes tanto trabajo por años cosechándolo y así. Y una vez que entras a ese grupo de strikes y todo eso, YouTube automáticamente te pone un sello rojo, güey. Te pone así como, hey, aguas con este güey porque su pinche contenido es todo robado, güey, ¿no? Y te dejan de recomendar, te vas para abajo, empieza un desvergue, güey. Entonces, pues bueno, así pasó. Afortunadamente no me lo cerraron, ahí sigue. Y pues todavía podemos disfrutar de algunas series viejas que sigue disfrutando la gente. Así que pues no hay pedo, ¿no? Así está como esa mamada. O sea, eso fue hace muchos años, güey. Fue, no sé, hace cuatro años o algo así, güey. ¿Para cuándo el set-up? Mi estimado Denny, falta algo súper importante para terminar este set-up. Ya digamos que está casi todo. Pero lo único que falta, mis estimados, es algo muy especial. Que quiero que me hagan un par de artistas muy mamalones que hay por ahí. Y pues necesitamos que se acabe la pandemia. Parece que el lunes ya se reactiva todo. Malamente, güey, pero se reactiva todo. Y ya se abren las tiendas de graffiti, de, este, pinches. Sí, para hacer graffiti, güey. O sea, de sprays y esas mamadas, de pinturas. Este, para poder hacer lo que quiero. Entonces, una vez que ya tenga todo eso, carnal, el set-up va a quedar terminado. Y ahora sí, ya voy a poder hacer mi video tal cual, güey. ¿Ok? Aerosoles, exactamente. Pero bueno, vamos a ver cuánto tarda eso, güey. Pero la idea es que queda acá bien chido, güey. Que el pito que me van a pintar, güey, de pared a pared quede lo más real posible. Porque yo quiero un pito real. O sea, que es mejor que tener a mi espalda un pene dibujado de unos 10 metros, güey. Pues como siempre he querido. Toda mi vida he soñado. Cuando era chico, yo veía mi cuarto y le decía a mi mamá. Mamá, este, pintas un pene en el cuarto. Y nunca quiso, por alguna escena de razón. No sé, güey. Yo creo que creía que eran normal, güey. Pero bueno, parte del show, güey. Ya vieron que a las chichonas ya las empezaron a banear. Ya las empezaron a cortar, gente. Mujer que enseña. Mujer que ya le están dando chicharrón, güey. A la gran mayoría, güey. So sad, bros. So fucking sad, güey. Entonces, pues hay que ver qué procede. Hay algunas que todavía siguen así enseñando un putazo y no les han hecho nada. Pero sí ya van varias que han cortado. Entonces, al rato que se venga algún otro apretoncito, pero con el copyright. A ver, güey. ¿Por qué México es el primer lugar de streams IRL a nivel mundial, güey? Obviamente, Twitch está orgulloso y hasta lo presume. Dice, no mames, que los mexicanos, cómo les encanta platicar. ¡No, güey! O sea, sí les gusta platicar. Pero no es por la plática, güey. Es por la pinche cantidad de rosa de gualupe que está en Twitch, güey. O sea, está cabrón. Entonces, al rato que se metan a indagar, güey. Y que realmente Estados Unidos voltea a ver y meta las manos. Van a decir, a ver, güey. ¿Qué están haciendo los mexicanos? No mames, este güey ni juega, güey. ¿Qué es esto? No mames, está. Se roba el contenido de acá. A la verga, este güey solo ve videos todo el día. ¿Qué pedo? Ah, no mames. Chicharrón, güey. Entonces, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!